Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Platino Hardlock de nuevo y bueno, después de los últimos tres episodios que ha sido un mar de destrucción y muerte, quiero un episodio por favor que más o menos pueda descansar y no sufrir, por Dios. Bueno, por ahora no tengo más que estos cuatro metidos en mi equipo, aún no he decidido muy bien quiénes van a sustituir a los recién caídos, pero estoy grabando esto porque tenemos ahora mismo nuevas rutas donde podemos capturar. No, 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 ese tío, yo a ese tío no me acerco, no, 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 ya tengo yo que no, o sea, vamos a ver, no soy un suicida. A ver, mapa, es que si me toca enfrentarme a la hora estoy fuerísima, aquí está la ruta 212 y ahí la 209 que va hasta Puebloso Ciego, supongo que tendremos que ir hasta Puebloso Ciego antes que por aquí, ¿verdad? No me digas que me toca enfrentarme al rival ahora, es que si me toca enfrentarme a él me va a reventar, es así de sencillo y así de claro. Veamos qué quiere. Voy a guardar antes por si las flys. No apagues la consola. Bueno, sí que ese tía te ha impuesto para guardarlo, guete. Vale, veamos qué, a ver si voy a pasar de él. No quiero pegarme contigo, déjame vivir. Eh, por fin, sí que te has desesperado, Esfins, veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora. De qué te asombras a entrar Pokémon siempre que estar listo para combatir. Pero tío, ¡que no quiero enfrentarme a él! De cachis en la más salada. Que tiene cuatro Pokémon igual que yo, me va a reventar la cara ya os lo digo. Nivel 25 es un nivel más bajo. Madre mía. Y encima un pajarraco, ¿sabes? Venga, Huffman. Revienta a lo loco. Para el doble equipo no debería ser mayor problema si conseguimos dar un ataque a la. Buicel. Ese es tipo agua. Ahora me ha venido a la mente quién es. Es tipo agua. Esa especie de marmota esa, ¿verdad? Ahí estamos. Vamos a absorberle la vida. Tío, que no me quería enfrentar yo a este señor. Bonita. Vale. Confío en ti y celos. Revienta de la cara. Hidropulso. Gruñido. Vale. Eso no me importa porque ataco con ataque especial. Muy eficaz. Y toda la pesca. Ahora he tirado... Me cago en la leche. Eso es ser tramposo. Oh, lo hemos confundido. Vale. Vamos a enviar a Pesadín, a Crobat. Porque es que si no me va a reventar a celos. Y no quiero. Hoja afilada. Vale. No me quita nada. Soy veneno y volador. Una raquera a la bien riquín. Y a dormir la mona, niño. Llega bastante defensa ese señor, ¿eh? Placaje. O ya está, fuerísima, loco. Buah, campana con chas es bastante clave, ¿eh? Buah, subió a nivel 23. Vale. Bonita. Que se encargue Buu de acabar con él. Que tenemos que subir niveles también a estos otros. A ver, ha usado unido, hidropulso. Madre mía, estamos fuerísima, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Pues eso demuestra que mi gran estrategia no es tan infalible. Oye, Sphinx, ¿recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos tus ataques den en el blanco. Evita todo ataque enemigo. Pensaba que era una estrategia brutal, pero no acaba de funcionar. Mayormente porque no has esquivado ni un solo ataque enemigo. Supongo que me toca darlo todo para fortalecer un pelín más mi equipo. En fin, me las pido a Pueblo Sosiego. Nos vemos, Sphinx. La próxima vez vas a flipar cuando veas lo fuerte que me he hecho. Vale. Esa señora de ahí a lo mejor me da algo. Hay una torre de piedra semi-erruida más adelante. Me pregunto qué será. Me muero curiosidad. Sí, cierto. En el anterior episodio se olvidó mencionaros que me dieron un ítem. ¿Dónde está? ¿Ya un ítem de estos de aquí? O me lo he imaginado. A lo mejor a ver si me estoy equivocando yo. Era aquí objetos de batalla, ¿verdad? No. ¿Dafu? En fin. Igual me he confundido yo ahora, pero... ¿Juradí es que me han dado un ítem? Que no veo por ningún lado, por cierto. En fin. Si no está por ningún lado será que me lo he imaginado. Tengo visiones. Vale. Estamos en la ruta 209. Aquí podemos capturar un Pokémon. Así que vamos a ir con Alucard a ver qué sale. Por favor, que sea algo tocho. Vale, esto precisamente no es tocho. Lo bueno es que como habíamos capturado a Vido, vamos a pasar de su cara. Venga, algo tocho, he dicho. Dame algo interesante. Que también tenemos a este, ya. Me cago en la leche. Vale. Lleguemos ese objeto, anda. ¿Qué pasa? ¿Aquí solamente hay Roselias y Vivarelles? ¿O qué? Has encontrado Superval para capturar Pokémon. Maravilloso. A ver. Dios mío, ¿pero qué ocurre en esta ruta? Solamente hay estas mierdas. Quiero capturar un Pokémon que ya tengo. Un Rals que... Podríamos sustituir al Rals que perdimos. Qué mal. Ya perdimos a ese Pokémon, así que no voy a volverlo a capturar. A no ser que aquí solamente hay a Rals, Vivarelle y... Y Roselias. Que entonces ya... Lo mismo que bien son capturarlo. Vamos a ver. A lo mejor solamente hay estos tres Pokémon, ¿eh? Podría ser. ¿Qué demonios, tío? Yo quiero un Pokémon nuevo, loco. ¡Uh! ¡Nuestra Arabia! Vale, este tío es peligroso. No, vamos a quedar contra él. Ni de broma. Que me mete un ataque ala y me deja tonto. Yo creo que con un mordisco no debería morir. Muy bien, Pesadín. Gracias por tu contribución. Gracias por tu contribución, loco. 10-10. Metes el crítico ahí y no se lo metes al mismagius de antes. ¿Verdad? Nos quedamos sin Pokémon en esta ruta. Deja que vea cuánto ha mejorado tu equipo Pokémon. Vale. Vamos a mandar a Pesadín y que se encargue ahí de todo. Paralizador. Un ataque ala y adiós. Para nivel 27. Aire afilado. A ver. Esto que tiene especial. Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. ¡Ay, no! Perdón. Aprender. Espérate. Os voy a otro movimiento. Si quiero compararlo con ataque ala. Vale. 60. Vamos a quitarnos chupavidas. ¿Vale? Vamos a poner aire afilado y vamos a quitarnos chupavidas. Bonsley. Esa era la pre-evolución de Sudobudo. Vale. Fuera Bonsley. Pichu. Vamos a soltarle a Macho. Que se encargue el de asunto. Un desquite, loquete. Vale, hombre. No me ha tenido que atizar. Nivel 23. Evi. Sigamos con Macho. Desquite. Me cago en la leche. Pues nada. Toma golpe, cágate, loquete. Perfecto. Pues en ese caso... A ver. ¿Me das una super caña? Esta caña buena es genial. ¿No crees? Sí. Pensamos lo mismo. Pues anda, quédatela. Vale. No recuerdo si en el anterior pueblo había para pescar. Que no me expliques nada. ¡Ay, Dios! Había... Es que... Es que sabéis por ese problema, ¿no? Que sí, puedo pescar un Pokémon, pero... De tipo agua tengo dos. Necesito un Pokémon diferente. Aquí se podrá pescar. No creo, pero... Yo qué sé. Por si las flas. La cosa en su momento. Aquí no recuerdo yo que hubiera sitios de agua. Pero aquí entonces sí que lo sabía. ¿Habrá Pokémon para capturar aquí? Vamos a entrar a comprobarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Muy bien. Voy con alguno de ellos. Bueno, Sergio, tío. No creo que ahí se pueda capturar nada. Si se puede, me lo decís en los comentarios y me tendré que capturar. Que me da perece ir a pillar un Pokémon de esos para... Para ir hasta allí. Tengo a Saida, que aún. Que podría usarlo. A ver. En la 209 lo puedo capturar. Vamos a ponerlo a Sosiego. Y a ver si podemos llegar hasta la 210 y pillar algo. Madre mía. Qué gran desastre, tío. Mi equipo Pokémon ahora mismo está un poco tocadito. ¿Qué tal, compañero? ¡Eh! ¿Lo quiero combatir? ¿En serio? ¿Qué me cuentas? ¿Corres por las mañanas? Yo sí, todos los días. ¿A qué vía vallas? Vale. No hay que pegarme con ellas. Me cachis en la mar. Combatimos juntas. Por eso somos tan buenas. Vamos a haceros morder el polvo hasta que tosáis. Que no tengan nada tocho. Mime Jr. y Bonsley. Vamos a meterle a Mime Jr. un rayo confuso. En teoría esto debería acabar con Bonsley. Vale. Seguirá así mismo. Vamos a meterle paralizador a Mime Jr. Y un mordisquito bien rico a Mime Jr. Pues adiós. Giga drenado. Vale. Vamos a olvidar absorber. Y así tenemos un giga drenado. Para un momento dado meter un golpe de tocho. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a ponerle el repartir experiencia. Si os vamos a dar de entrada a Machop. Que yo creo que es el más flojete de los dos otros que tengo. Así que voy a absorber un pelín de experiencia. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Soy un Pokémon. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Te desafío a manos de Pokéchica Trini? ¿Un bicho? Me de cago en la leche. ¿Qué demonios haces disfrazándote de Pokémon? Venga, pastar. Vale, por aquí se puede pasar. Vamos a pillar ese ítem. Hiperpoción. Es que encima he perdido contra San Dier de gimnasio. Porque eso antes tenía pociones. Y curarme 20 no me basta ya. Venga, sí. Oye, si yo te importa me gustaría enfrentarme a tu equipo Pokémon. Pues a lo mejor sí que me importa, ¿eh, compañera? Dudeo. Con traste vamos a usar a Pesadín y nos quitamos de líos. Podemos subir hasta el 31. O sea que tenemos que ir con un poco de cuidado antes de siguiente gimnasio. Porque Pesadín está muy alto de nivel. Mime Junior. Vamos a darle caña con Pesadín. Otra vez. Bueno, da igual. Ataque a la basta, ¿sabes? Ibi. Vamos a mandarle a Macho. Le metemos un desquite. A ver si me mete placaje y le meto una torta buena. Bueno, da igual. Igualmente vas a caer, compañero. Clefa. Seguimos con Macho. Golpe cárate y adiós. Vale, nivel 24. ¿En qué nivel evolucionaba a Macho, tío? Ahí iba yo corriendo cuando empezó a seguirme un Pokémon salvaje. Me entró tanto miedo que casi volaba. Esto es para ir al subsuelo, que no podemos en versión latino. Tío, qué mala suerte que Pesadín le haya metido un crítico al Estadavia. Vale, vamos a ir por el otro lado. ¡Hola! ¿De dónde eres? ¿Qué tipos de Pokémon tienes? Pues tengo muy poquitos ahora mismo. Bonita. Vale. Xelos, es tu turno. ¡Hidropulso! Otro hidropulso y a pastar. Tiene buena defensa este Pokémon. La gente guapa como tú tiene Pokémon guapos, es lógico. De forma, ha lanzado un piropo más gratuita, ¿no? Y estos dos que están jugando al pilla-pilla, ¿o qué? ¡Hola! ¿Qué tal? No quiero que me molestes cuando estoy con Zoe. ¿Perdón? ¿Quieres combatir conmigo? Vale, pero solo si me ayuda Hugo. Vale, por Dios. Buizel... Vale, no debería ser el mayor problema. Buizel y Buneari. ¡Pap! Ah, claro, que Pesadín está paralizado. Ya decía yo, qué raro que esté atacando a Lucarta antes que Pesadín. Vale, me voy a agotar. Debería acabar con ese tío, pero vamos. Fácilmente. Efectivamente. Solo tengo ojos parazo, ¿eh? Lo siento, he perdido. Me han partido la cara. ¿Qué es esto? ¿What? Aquí es Cansalor Espiritus. Guarda un silencio respetuoso. ¡Espérate, espérate! ¡Un Ghastly, tío! ¡Me vendría de lujo tener uno de estos! Lo malo es que tengo el mismo problema con Ghastly que tengo con Macho. ¿Cómo voy a evolucionar al último estadio? Vale, no puedo escapar. Es que tiene el problema de que no puedo intercambiar, ¿sabéis? Para que evolucione. Supongo que de alguna forma habrá. Pues yo he dado aquí a Turbo ya, presuponiendo que lo iba a capturar. En plan sobrado. Vale. Me mola. Vamos a ponerle un mote. Obviamente, no puede ser otro más que... Madre mía, qué desastre. Es que llevo siete vidas ya perdidas en este bloque. Un Zubat. Voy a cambiar a Pesadín. Por aquello de que a lo mejor no me deja huir y me mete ataque ala y me revienta, ¿sabéis? Ah, vámonos. Vale. Entonces creo que lo mejor sería ponerle el repartir experiencia a Caster. Hay datos, ¿no? Entonces voy a cambiar qué ataques tiene. Rencor. Dar rinda suelta a su rencor para reducir cuatro pp de último movimiento usado por el rival. Mal de ojo. Maldición. Tinieblas. Exploce un espejismo ante el enemigo que pierde tantos PS como nivel tenga el agresor. Está un poquito flojo ahora mismo en cuanto a ataques. Pero no os preocupéis que mejorará. Vale. Tenemos un Gasly, no está mal. ¿Podemos llegar hasta la siguiente ciudad? Esa es la pregunta. Pueblo sosiego. No. ¡No! ¡Yupi! ¡Eh, Sphinx! Tengo algo chulísimo. Te digo que lo veas, pero solo por qué es tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguís ellos, pero se me olvidó ponerlos. Ah, vale. Ya sé por qué. Es porque estaba en las ruinas. Las ruinas aquí son una pasada. Tienes que verlas. Encontré una máquina oculta y todo. Con el movimiento de espejar. En fin. Yo os traemos otro día. Hasta otra. Gracias, señor. Gracias, señor. Por no tenerme que enfrentar a ese hombre ahora. Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Pues sí, porque si no me vais a reventar la cara. Vale, necesitamos un sexto Pokémon que tiene que ser muy clave. Tiene que ser muy tocho el sexto Pokémon. Hombre, puede ser Eevee, ¿eh? Se busca caza Pokémon profesional. Podría ser Eevee. Lo que tengo que pensar bien es en qué voy a evolucionarlo. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hombre, podría evolucionarlo. No, Vaporeon no, porque tengo a Saida, que es bastante bueno. Y a Celos, que tiene pinta de que va a ser potentillo. Vale, dame 10 Super Bowl. Casi tenemos unas cuantas. Desde aquí podemos llegar a alguna ruta nueva, ¿verdad? Esto parece una guardería. Soy encargado de la guardería. Aquí cuidamos los Pokémon de algunos entrenadores. Si quieres que me ocupe de alguno, habla con mi mujer. Vale, pues no vamos a usarlo. ¡Uh, ruta 210! ¿Capturamos algo aquí también? A ver qué sale. Como me revienten, me voy a reír mucho. ¡Pum, bonita! Vale. Vamos a mandar a Pesadín y vamos a hacer la estrategia de la confusión, ¿vale? No me mola ese daño. A ver con una Super Bowl si cae. No. No me mola nada que me esté tirando látigos, porque eso me baja la defensa. Y lo de a fuego es tipo... Es un ataque físico. No me fío de pegarle un poder oculto, sinceramente. Y si lo hago muy eficaz, voy a tirar una danza lluvia para... ...que haga menos daño. No, me la juego. No la hagas muy eficaz. Joder, no le he hecho una mierda, ¿vale? ¡Adelante, Super Bowl! ¡Captura ese bonita! ¡No, tío! Vale. Va a ser arriesgado de intentarle tirar otra... Golpe Karate. Vale, perfecto. Debería de caer con esto. Perfecto. Vale. Tenemos a Ponita atrapado. Cuando nace apenas puede tenerse en pie, pero va fortaleciendo las patas en cuanto empieza a galopar. No es que sea el mejor de tipo juego que podríamos haber pillado, pero bueno. Nos lo quedamos. No estamos como para decidir que no. Y Astrid vamos a poner el nombre de un caballo de carreras famoso. Ahí estamos. Vale, tenemos un Pokémon tipo fuego, que no teníamos ninguno hasta ahora. Vale. No está mal. Tenemos dos Pokémon potencialmente interesantes. Hombre, no está mal bonita porque creo que aprende girofuego y aún no se atiende bastante ataque físico. Encima, si tiene rueda de fuego, puede ser bastante épico las hostias que meta. Pensándolo bien, no me desagrada, la verdad. Aparte que yo soy un fanático de los caballos, así que tener un Pokémon caballo no me desagrada nada. A ver, cuénteme algo. De vez en cuando se encuentran huevos en la guardería. Nadie ha conseguido averiguar cómo llegan hasta allí. ¿Será que alguien los deja a propósito? ¿O será que los Pokémon se reproducen? No he visto ningún Pokémon poner un huevo, por lo que aún no se ha podido probar si le pueden hacerlo. A ver, hay una cosa en la época moderna, ¿vale? Que se llama cámara. Si coges una videocámara y te puedes ir a grabar, pues podrás ver si los Pokémon ponen huevos o no. ¡No es tan difícil! ¡Por Dios! ¿Tu Pokémon es de naturaleza alegre? ¿Sabías que esa característica termina su crecimiento? ¿Y tú qué me cuentas? En estas zonas se encuentran muchos de los Pokémon primigenios. Por lo visto, había gran cantidad de ranchos por los alrededores. Vale, se refiere a que habrá muchos Pokémon de primera generación. Debe después. Vale, por lo que parece que hay tres caminos. Oye, pues tenemos... Tengo que subir a ese Ghastly, a Seponita, ¿eh? Porque... Sobre todo el Ghastly me alegra un poquito la desgracia en la que me había visto involucrado en los anteriores episodios. Veremos cuánto tarda en morir. Quería regalarte algunos sellos, pero no tienes ninguna caja de sellos. Te deberías hablar con mi mamá. Venga, dame una caja de sellos, señora. Puedes personalizar las Poké Ball pegándole sellos. ¿No tienes ninguna caja de sellos? Pues te regalo esta. Vale. Y ahora unos sellos. Aquí tienes. Vale, esto sirve para marcar las Poké Ball. Si no, voy mal. ¡Eh! ¿Un Owl? ¿En serio? ¿Está aún aún en las ruinas? A ver, que no es que sea una caña de Pokémon, pero en un momento dado puede hacer el apaño. Ahí están las ruinas. Vale, es por la derecha que tengo que ir. Pero quiero coger el objeto. Más PP. Esto para el gigadrenado de Roselia no estaría mal. Madre mía. Qué desgracia más grande. Vamos a ir dando dos vueltas a haber perdido a lo que he perdido. Ruinas sosiego. Un Owl. Un Owl totalmente. ¿Hola? ¿Me dejáis? ¿Has encontrado piedra a fuego? Vale, por si queremos un Flareon. Mira tú. ¿Habrá un Pokémon en las ruinas estas? Vale, hay un señor al que no me quiero pegar aún. Vamos a echar un vistacillo así rápido por estas salas. ¿No hay nada? No pe. Nothing. Para aquí en teoría hay una MO. He oído que la máquina oculta de espejar estaba en estas ruinas. Lo que pasa es que parece que me he perdido. Normal, si todo es clavadito. ¿Y ahora qué? No me vendría mal una ayudita. Amigos, antes tienes cuatro opciones. Entras por una y si esa no te vale, pues entras por otra. Piedra-agua. A lo mejor aquí está también la piedra-truz, ¿no? Antiguas ruinas pobladas de un Owl. Esto tiene que significar algo. La pena es que no sé lo que significa. Y eso me da dolor de cabeza. Y por eso decido combatir contra ti. Vale, Geodud. Ojo, que estos tienen explosiones y auto-destrucciones. Así que lo vamos a matar rápidamente. Bronzor. Ese es tipo... Acero, si no voy mal, ¿verdad? Estoy casi seguro que es tipo acero. Míralo. Hypnosis. ¿Acero psíquico, quizás? No sé por qué tengo eso en mi mente ahora. Vale. Si Biscuit pega bien. Vamos a mandarle... Le mandaría a Buu, pero no me la quiero jugar, ¿sabéis? Sé que al lugar de un gigadrenador lo va a matar. Así que le reviento y ya está. Que no me ha pensado jugar con los Geodus. Ya me mataron a... Al pobre Pedin, rojo. Me bastó con esa pérdida tan importante. Aquí, piedra a trueno. No, pero... Y en el otro lado habrá una piedra. Aquí hay más pasillos. Vamos a bajar por este aquí arriba. Vale, regresemos. Es un poco lioso esto, ¿no? No, no hay piedra a trueno. Pues vamos a ir por aquí. A lo mejor en alguna de estas salas hay una piedra a trueno. Yo no lo pongo en duda eso. Piedra a trueno. Perfecto. Ya tenemos piedras para evolucionar a Eevee, si queremos. Nos falta la piedra a hoja, pero me comentaron... ¡Oh! ¡Oh, un unknown! Con la E de Sphinx. Vale, cuidado con este que tiene poder oculto y a lo mejor me la puede liar. Vamos a paralizarlo. Y ahora le vamos a cambiar a otro. Vale, no me hace mucho. Pero no quiero meterle un ataque que potencialmente pueda reventarlo, ¿sabéis? Hombre, Casper debería de poder ir bien contra él. Vale, no me afecta. Maravilloso. Pues le podemos meter unas tinieblas. Que le quitaremos 17 de vida. Y le bajamos la vida fácil. No me fío de meterle más, así que vamos a tirarle a Pokeball ya. No es que sea un Pokémon muy fuerte o un own, pero bueno. Yo voy a rechazar Pokémon potencialmente buenos para sustituir alguno que me debiliten. Que ya he perdido Pokémon de dos rutas. O sea que... Aunque realmente en los loques estos se supone que puedes volver a capturar. O sea, si el primero de ruta lo debilitas o escapas o lo que sea, se supone que puedes volver a pillarlo. De hecho, eso es lo que hice con Rals, básicamente. Pero bueno. Eso lo voy a hacer con todos porque si no, a lo mejor le quito un poco la gracia. Si me es necesario, o sea, si pierdo muchos Pokémon y necesito ir a pillar el Abra y el Staravia ese... Pues sí que los iba a pillar, pero por ahora... ¿Cómo lo vamos a llamar a este hombre? Ya sé cómo me voy a llamar. Vamos a llamarle... Vamos a llamarle SubxSub. Vamos a poner un espacio. Vale. Vete a la caja, compañero. Vale, ¿para qué había subido? O estaba viniendo hacia aquí. No me suena esta sala. Esto es un completo caos. ¡Uy! ¡Cuatro Poké Balls! ¿Esto? Despejar. ¡Pepita! Me pregunto de qué tipo es despejar y para qué sirve. Vale, bueno, no. ¿Tabla mental? ¿Subiríaos a la que es tipo psíquico? Cuando el universo fue creado, sus elementos formaron esta tabla. El fin se ha puesto a tabla mental en el bolsillo de objetos. Inicie raro. O incienso raro, perdón. A ver, ¿esto para qué sirve? Tabla de piedra que potencia los movimientos tipo psíquico. Tiene que llevarla a un Pokémon. Incienso de exótico loma de fortaleza de los movimientos tipo psíquico. Vale. No me sirve mucho porque hemos perdido a los Pokémon psíquicos del equipo. Bueno, tengo a Chaimeko que si lo ibas a entrenar, pues sí que se lo podría dar. Pero por ahora no me sirve de mucho, compañeros. Vamos a tirar para arriba. Vale. Aquí hay un camino por el que no he avanzado, que es este de aquí, ¿verdad? No, venga, hasta luego. Vale, entonces creo que ha visitado todo, vámonos. Ah, que no es por aquí. No sé cómo se sale. Por aquí. Vale, vamos a... Ahí arriba se supone que tengo que poder llegar. Pero ya he intentado llegar fuera de cámara. Despejar. Despeza obstáculos y reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla densa. Tipo volador. ¿Sabéis qué es lo que me fastidia de esta MEO, no? Que no tiene daño. Solamente sirve... Hostias, que ya estamos en el tiempo, loquete. Solamente sirve para... Para avanzar, básicamente, en la aventura. Así que no creo que le vaya a dar mucho uso de entrada. Pues nada, gente. Vamos a dejar por aquí el episodio. Al menos tenemos dos Pokémon nuevos. Ya veremos qué tal rinden. Hombre, tengo esperanzas en que vayan bastante bien. Con los que tengo. Encima, tiene bastante ataque físico bonita. Es bastante veloz. Y Roda Fuego al ser ataque tipo físico. Tiene que pegar bastante bien con él. En fin. Y el pobre de Casper, que luego tengo que subir. Ahora, antes del siguiente episodio, supongo que subiré de nivel a estos dos señores. Y así en el siguiente, pues los tendremos todos más o menos en nivel 25. Subiré a todos estos, básicamente. Para en el siguiente estar todos al 25 poder avanzar bastante mejor. En fin, no me enredo más. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, podéis apoyar la serie con vuestros likes y dejar vuestros comentarios. Al menos dejad un like porque sea el primer episodio en varios en el cual no ha muerto nadie. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Platino Hardlock. ¡Hasta la próxima!